Don Luis Enrique, se han extraviado los documentos a nombre del señor Nelson López. La persona que los haya encontrado, llevarlos a la casa de Darío Oviedo, hay gratificación. Estas son colecciones de discos de 45 que yo los compré en la ciudad de Ibagué, Bogotá, Neiva, Chaparral. Esto yo lo he conseguido con mi sudor de mi trabajo. En memoria de Ferney Oviedo, un amante de la radio y de la música del ayer, su voz siempre será recordada. Se escuchaba en diferentes estaciones de radio, en las secciones de servicios sociales y en espacios musicales a los cuales era invitado. Sus anécdotas, historias y recordatorio de muchas fechas de la vida nacional, del deporte, de la política y de la música, lo distinguieron en sus intervenciones en los medios de comunicación. Descansa en paz, amigo Ferney Oviedo, tu legado quedará por siempre en nuestra memoria. Yo quiero morir feliz, feliz al lado de mis discos.